Multimillonario sin corazón echó a su mujer e hijos a la calle. 15 años después queda en shock al ver quién era el nuevo dueño de la empresa. Thomas Eldridge creció en un pequeño pueblo rural, lejos del bullicio de la ciudad. Era el segundo hijo de una familia trabajadora que poseía una granja modesta. Desde joven, Thomas mostró una curiosidad insaciable por los negocios y una habilidad natural para las matemáticas y la estrategia. Su infancia transcurrió entre las tareas diarias en la granja y las clases en la escuela local. Aunque su familia apenas llegaba a fin de mes, siempre tuvieron suficiente para comer y un techo sobre sus cabezas. Desde temprana edad, Thomas aprendió el valor del trabajo duro y la importancia de ahorrar cada centavo. A medida que crecía, Thomas demostraba un espíritu ambicioso y competitivo. Participaba activamente en los debates escolares y destacaba en las competencias académicas. Aunque no siempre era el más popular entre sus compañeros, sí era respetado por su inteligencia y determinación. Después de graduarse de la escuela secundaria como el mejor alumno de su clase, Thomas decidió mudarse a la ciudad para estudiar economía en una universidad prestigiosa. Fue durante sus años universitarios donde Thomas comenzó a vislumbrar un mundo más allá de las limitaciones de su infancia. Se involucró en clubs estudiantiles relacionados con finanzas y comenzó a hacer conexiones clave que más tarde serían fundamentales para su carrera. A pesar de su éxito académico, Thomas no era ajeno a los sacrificios. Trabajaba medio tiempo en diversos trabajos para pagar sus estudios y ayudar a su familia. Esta experiencia de equilibrar trabajo y estudio fortaleció su ética laboral y su determinación de llegar a la cima. Thomas conoció a Emily durante su segundo año en la universidad. Ambos estaban matriculados en un curso avanzado de economía y finanzas y coincidieron en varias clases. Emily destacaba por su inteligencia y perspicacia y pronto captó la atención de Thomas. Su primer encuentro fue durante una sesión de estudio en la biblioteca de la universidad. Thomas, conocido por ser serio y enfocado en sus estudios, se vio intrigado por la manera en que Emily analizaba y discutía los conceptos financieros con una mezcla de pasión y precisión. A medida que pasaban más tiempo juntos debido a sus clases compartidas y grupos de estudio, Thomas comenzó a admirar no sólo la inteligencia de Emily, sino también su calidez y sentido del humor. Emily, por su parte, encontró en Thomas a alguien con quien podía debatir ideas complejas y compartir sus sueños de carrera. Después de varias semanas de amistad creciente, Thomas finalmente reunió el coraje para invitar a Emily a tomar un café después de una de sus clases. Durante esa primera cita informal, descubrieron una conexión más profunda y compartieron historias sobre sus vidas, ambiciones y valores. A medida que su relación florecía, Thomas y Emily descubrieron que compartían una pasión por el éxito profesional y un profundo respeto por la ética y la integridad en los negocios. Thomas se encontró en Emily no sólo a una compañera intelectualmente estimulante, sino también a alguien que lo desafiaba a ser mejor en todos los aspectos de su vida. Fue durante su último año de universidad cuando Thomas tuvo un encuentro crucial que cambiaría su vida para siempre. Conoció a un inversor ávido que vio potencial en él y lo invitó a unirse a su firma de inversiones como pasante. Aquí, Thomas demostró su capacidad para analizar mercados, identificar oportunidades y tomar decisiones audaces. Después de graduarse, Thomas y Emily continuaron su relación mientras construían sus respectivas carreras en el mundo financiero. A pesar de las largas horas de trabajo y los desafíos que enfrentaban, su amor y apoyo mutuo sólo se fortalecieron con el tiempo. Finalmente, se casaron en una ceremonia íntima con amigos cercanos y familiares. Luego de unos meses, Thomas fue contratado por una firma de inversión de renombre, donde rápidamente ascendió debido a su inteligencia aguda y su disposición para asumir riesgos calculados. Poco después, decidió lanzarse por su cuenta, fundando su propia firma de inversiones que pronto se convertiría en un gigante en el mundo financiero. La vida de Thomas, antes de convertirse en millonario, estuvo marcada por la perseverancia, la disciplina y la ambición incansable. Desde sus humildes comienzos en la granja familiar hasta su ascenso meteórico en el mundo de las finanzas, cada paso que dio estuvo guiado por su deseo de éxito y reconocimiento. Thomas y Emily decidieron tener hijos después de haber establecido una base sólida en sus carreras y en su matrimonio. Después de unos cinco años de matrimonio, cuando ambos tenían 30 años, tomaron la decisión de empezar a formar una familia. Emily quedó embarazada poco después de que tomaran la decisión. Fue un momento emocionante y lleno de expectativas para la pareja, que había estado esperando con ansias este nuevo capítulo de sus vidas. Durante el embarazo, Thomas se mostró atento y cariñoso, apoyando a Emily en cada paso del camino. El nacimiento de su primer hijo, Oliver, fue un momento de gran alegría y celebración para Thomas y Emily. Oliver llegó al mundo en un hospital cercano a su hogar. Y tanto Thomas como Emily estaban abrumados por el amor y la responsabilidad que sentían por este pequeño ser que habían traído al mundo. Los primeros años de Oliver fueron una experiencia transformadora para la pareja. Aprendieron juntos sobre la crianza de un hijo, enfrentaron desafíos y celebraron cada logro y hito en el desarrollo de Oliver. Para Thomas, la paternidad trajo consigo un nuevo sentido de propósito y responsabilidad. Y aunque su trabajo continuaba siendo una prioridad, encontró un equilibrio mejorado entre su carrera y su vida familiar. Un par de años después del nacimiento de Oliver, Emily y Thomas decidieron ampliar su familia y tuvieron a su segunda hija, Charlotte. La llegada de Charlotte completó su familia y llenó sus vidas de aún más amor y felicidad. Para Thomas, la experiencia de ser padre fue transformadora. Aunque siempre había sido enfocado en sus metas profesionales, la paternidad le enseñó la importancia de estar presente en la vida de sus hijos, de ser un modelo a seguir y de cultivar una relación cercana y amorosa con ellos. Sin embargo, a medida que Thomas avanzaba en su carrera y su ambición lo impulsaba cada vez más, comenzó a distanciarse emocionalmente de su familia. Sus largas horas de trabajo y su obsesión por el éxito lo llevaron a tomar decisiones que, eventualmente, tendrían repercusiones devastadoras en su matrimonio y en la vida de sus hijos. Uno de los primeros signos de cambio fue su creciente ausencia en la vida familiar. Thomas comenzó a pasar largas horas en la oficina, a menudo llegando tarde a casa o incluso ausentándose en ocasiones importantes para sus hijos. Su mente estaba constantemente ocupada con estrategias empresariales y negocios, dejando poco espacio para la conexión emocional con su esposa y sus hijos. Emily, inicialmente paciente y comprensiva, comenzó a sentirse cada vez más sola y desatendida. Aunque amaba a Thomas, se encontraba criando a sus hijos en gran medida por sí misma. La falta de apoyo emocional y la presencia física de Thomas en la vida diaria de la familia empezaron a afectar su relación. Las conversaciones se volvieron superficiales y las discusiones sobre las necesidades familiares se convirtieron en confrontaciones cada vez más frecuentes. Para Oliver y Charlotte, la ausencia de su padre fue especialmente dolorosa. A medida que crecían, anhelaban su atención y aprobación. Sin embargo, Thomas estaba tan inmerso en su carrera que a menudo parecía desconectado de sus vidas. Las actividades familiares se redujeron y las veces que compartían juntos se volvieron menos frecuentes. Además de la ausencia física, Thomas también comenzó a mostrar una actitud más fría y distante cuando estaba en casa. Su obsesión por el éxito financiero comenzó a afectar su capacidad para relacionarse emocionalmente con su familia. Sus expectativas hacia sus hijos se volvieron cada vez más altas y críticas, lo que generó tensiones y sentimientos de insuficiencia en Oliver y Charlotte. Con el tiempo, Emily y los niños comenzaron a percibir a Thomas como un hombre distinto al que conocían antes. La pasión y el amor que una vez mostró hacia su familia se habían convertido en una ambición despiadada y una frialdad emocional que los alejaba cada vez más. Aunque Emily intentó mantener la unidad familiar y proporcionar un ambiente cálido y amoroso para sus hijos, la presencia dominante de Thomas en sus vidas se había desvanecido considerablemente. La transformación de Thomas no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual alimentado por su éxito profesional y su creciente desconexión emocional. Esta evolución no solo afectó la dinámica familiar, sino que también dejó cicatrices emocionales profundas en Emily, Oliver y Charlotte, que se manifestaron en relaciones tensas y una sensación de pérdida de conexión con el hombre que una vez fue su esposo y padre amoroso. Thomas tomó la decisión de desalojar a su familia de su casa cuando estaba en la cúspide de una importante fusión empresarial que había estado negociando durante meses. La presión y el estrés por cerrar el acuerdo eran abrumadores y Thomas se había vuelto cada vez más irritable y centrado únicamente en el éxito financiero. Fue una tarde lluviosa de finales de otoño cuando Thomas recibió una llamada urgente en la oficina. Era su abogado, informándole que la fusión que había estado negociando estaba a punto de concretarse, pero había surgido un problema legal con respecto a la propiedad de su casa. Thomas, sin tomar en cuenta las consecuencias emocionales para su familia, actuó con frialdad y determinación. En un impulso de decisión calculada, Thomas dio instrucciones a su abogado para que procediera con el desalojo inmediato de su familia de la casa. La explicación oficial fue que necesitaban vaciar la propiedad para cumplir con ciertos requisitos legales relacionados con la fusión. Sin embargo, para Emily, Oliver y Charlotte, esta noticia fue devastadora y completamente inesperada. Cuando Thomas llegó a casa esa noche, encontró a su familia empacando frenéticamente sus pertenencias bajo la supervisión de agentes de bienes raíces. Emily, luchando contra las lágrimas, intentó hablar con él para entender qué estaba sucediendo, pero Thomas se mantuvo distante y centrado en los detalles legales y financieros. El ambiente en la casa era tenso y lleno de dolor, mientras Emily y los niños empacaban lo que podían en maletas y cajas. Thomas apenas se detuvo a presenciar el impacto emocional de sus acciones sobre su familia. Para él, el acuerdo empresarial era la prioridad absoluta en ese momento, y todo lo demás, incluyendo las necesidades y sentimientos de su familia, pasaron a un segundo plano. El desalojo marcó un punto de quiebre definitivo en la vida de la familia Eldridge. Emily y los niños se vieron obligados a dejar atrás la casa que habían llamado hogar durante tantos años y a reconstruir sus vidas en un ambiente completamente diferente. Para Thomas, fue un acto impulsado por su obsesión por el éxito y la acumulación de poder, sin considerar las consecuencias devastadoras que tendría en las relaciones familiares y emocionales que una vez fueron tan importantes para él. Después del devastador desalojo de su casa, Emily se encontró repentinamente sola para enfrentar la responsabilidad de mantener a sus dos hijos, Oliver y Charlotte. A pesar del shock inicial y la tristeza, Emily demostró una fuerza y determinación admirables para asegurar el bienestar de su familia. En primer lugar, Emily se centró en asegurar la estabilidad financiera. Aprovechando sus habilidades en contabilidad y finanzas, buscó y encontró un empleo estable como contadora en una firma local. Aunque el salario no era tan alto como el de Thomas, Emily trabajó diligentemente para asegurar un ingreso constante que pudiera cubrir las necesidades básicas de la familia, como la renta de un modesto apartamento y los gastos diarios. Además de su trabajo a tiempo completo, Emily fue extremadamente organizada en la gestión del presupuesto familiar. Planificó cuidadosamente cada gasto, priorizando las necesidades de sus hijos sobre cualquier otro gasto superfluo. Esta disciplina financiera fue crucial para mantener la estabilidad económica durante los difíciles primeros meses después del desalojo. Emily también jugó un papel activo en la vida educativa y emocional de Oliver y Charlotte. A pesar de las demandas de su trabajo, encontró tiempo para involucrarse en la educación y actividades extracurriculares de sus hijos. Fue una presencia constante en las reuniones de padres y maestros, apoyando activamente el desarrollo académico y personal de Oliver y Charlotte. En términos emocionales, Emily se convirtió en el pilar principal de apoyo para sus hijos. Fue un faro de amor incondicional y estabilidad en medio de la confusión y el dolor causados por la partida de Thomas. Emily escuchó y consoló a Oliver y Charlotte en los momentos difíciles, ayudándoles a procesar y superar el impacto emocional de la separación de su padre. Además de sus roles como proveedora y apoyo emocional, Emily también se esforzó por mantener un ambiente hogareño cálido y acogedor para sus hijos. Aunque enfrentaban desafíos financieros y emocionales significativos, Emily hizo todo lo posible para que Oliver y Charlotte se sintieran seguros y amados en su nuevo hogar. Con el paso de los años, la vida de Emily y sus hijos, Oliver y Charlotte, experimentó cambios significativos, pero también momentos de crecimiento y estabilidad. Para Oliver y Charlotte, la transición fue desafiante. Pasaron por un periodo de ajuste emocional después de la partida abrupta de su padre y la pérdida de la casa familiar. Sin embargo, con el amor y el apoyo inquebrantable de Emily, gradualmente encontraron estabilidad emocional y comenzaron a adaptarse a su nueva realidad. A medida que crecían, Oliver y Charlotte demostraron una admirable resiliencia. Oliver destacó en la escuela por su inteligencia y dedicación, mientras que Charlotte mostró talento en las artes y una sensibilidad especial hacia los demás. Emily los alentó y apoyó en todas sus actividades, asegurándose de que tuvieran oportunidades para desarrollar sus talentos y perseguir sus intereses. Emily también se aseguró de mantener una conexión cercana con la familia extendida y los amigos cercanos, proporcionando un sistema de apoyo adicional para ella y sus hijos. Aunque la ausencia de Thomas dejó una cicatriz emocional, Emily trabajó para cultivar relaciones positivas y un ambiente familiar lleno de amor y comprensión. Con el tiempo, las circunstancias económicas de la familia mejoraron gradualmente. Emily pudo avanzar en su carrera contable y obtener aumentos salariales que les brindaron más estabilidad financiera. Esto permitió a Oliver y Charlotte participar en actividades extracurriculares y disfrutar de experiencias enriquecedoras que enriquecieron su crecimiento personal y educativo. A medida que Oliver y Charlotte entraron en la adolescencia y luego en la adultez joven, continuaron enfrentando desafíos propios de su edad, pero siempre contaron con el apoyo y la orientación de Emily. Ambos demostraron ser individuos fuertes y compasivos, influenciados por los valores de trabajo duro, integridad y empatía que Emily les inculcó desde pequeños. Después de años de separación y distanciamiento emocional, el encuentro entre Thomas y Oliver, su hijo, fue un momento lleno de tensiones y emociones encontradas. El encuentro entre Thomas y Oliver ocurrió durante una reunión de accionistas crucial para la empresa. Oliver, en su papel como CEO, estaba dirigiendo la reunión cuando se dio cuenta de que su padre estaba presente entre los accionistas. Aunque inicialmente sorprendido, Oliver mantuvo su profesionalismo y continuó con la reunión. Para Thomas, ver a su hijo en ese rol de liderazgo fue impactante. Había pasado años desde que había tenido algún contacto significativo con Oliver y la transformación de su hijo en un hombre exitoso y poderoso fue una revelación para él. Thomas quedó impresionado por la determinación y la habilidad de Oliver para liderar la empresa, aunque también sintió un profundo remordimiento por la manera en que había dejado a su familia y cómo había afectado a su hijo. Después de la reunión, Oliver y Thomas tuvieron un breve encuentro privado. Fue un momento tenso y cargado emocionalmente. Oliver expresó con calma, pero firmemente, el impacto emocional que había tenido en él la partida de su padre y cómo había tenido que aprender a enfrentar los desafíos de la vida sin su presencia. Por su parte, Thomas sintió un profundo arrepentimiento y dolor por las decisiones que había tomado en el pasado. Reconoció el daño que había causado a su familia y lamentó profundamente no haber estado allí para Oliver y Charlotte cuando más los necesitaban. Fue un momento de reflexión sincera para Thomas, quien finalmente pudo ver claramente las consecuencias de sus acciones y la magnitud del amor y la conexión familiar que había perdido. El reencuentro con su hijo y la observación de cómo Oliver había crecido y se había convertido en un líder exitoso y respetado en la empresa que una vez fue suya fueron un punto de inflexión crucial en la vida de Thomas. Después de ese encuentro, Thomas se vio obligado a enfrentar el peso de su propia conducta y las decisiones que había tomado en el pasado. Reconoció con claridad el costo emocional y humano de su obsesión por el éxito financiero y cómo había sacrificado las relaciones familiares en el proceso. El remordimiento y la comprensión de las consecuencias de sus acciones llevaron a Thomas a una profunda reflexión personal. Se dio cuenta de que había perdido lo que más valor debería haber tenido en su vida, el amor y la conexión con su familia. Aunque había acumulado riqueza y poder en el ámbito empresarial, comprendió que estos logros no podían llenar el vacío emocional que había dejado en su vida personal. Esa noche, Thomas regresó a su mansión vacía con el corazón más pesado que nunca. Reconoció, finalmente, que la verdadera riqueza no se encuentra en cuentas bancarias abultadas, sino en las relaciones humanas y en el legado que dejamos atrás.